Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, muy bien, la verdad que bien, que llevándolo con calma y bien, la verdad que bien, sí. Pues bueno, yo me he preparado aquí algunas cositas que quería preguntarte para que no se me olvidase nada, ¿vale? Lo primero que te quería preguntar era, pues para todas esas personas que no te conocen así en profundidad, ¿no? ¿Quién es Diana, esa psicóloga y educadora de disciplina positiva? Bueno, pues que nos contases un poquito tu trayectoria y así a nivel profesional. Bueno, pues mira, imagino que se nos oye bien porque nadie nos ha dicho nada, pero si se oye que nos lo digan. Y sí, un fuerte aplauso dicen por ahí para esos niños tan valientes. Bueno, yo soy psicóloga, o sea, la formación que tengo es de psicología, hace ya, pues mira, acabé en el 97, acabé la carrera. Y después de hacer la carrera de psicología, empecé a trabajar, bueno, pasando consulta, con niños, con adultos, porque la formación que yo tengo sobre todo es en psicoanálisis. De psicoanálisis y de psicoterapia. Y al final los derroteros de la vida me han llevado a otra parte de la psicología que tiene que ver con Alfred Zadler, que es el precursor de la disciplina positiva. Que lo conocemos, conocemos la disciplina positiva gracias a Jane Nelson, que viene de Zadler. Y yo, pues psicóloga, o sea, la formación que tengo es de psicóloga y he trabajado dando formación a adolescentes en riesgo de exclusión social, muchos años en los programas de garantía social. Y dejé esa parte de formación académica, porque también me presenté como orientadora para trabajar en centros escolares. Y lo dejé todo, entre comillas, para dedicarme a la disciplina positiva. Me certifiqué en disciplina positiva con Marisa Moya. Me he certificado pues en todas las certificaciones que tiene la disciplina positiva, que es infancia, familia, pareja. Hay incluso disciplina positiva aplicada al mundo de la empresa, al mundo laboral. Y esa certificación también la tengo, que me parece apasionante, porque al final donde hay personas hay conflictos. Y que nos enseñen a gestionar los conflictos es fundamental. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, soy mamá. Entonces, soy madre de tres, de seis, nueve y casi doce. Y nada más. Yo la verdad que, bueno, es un gusto que puedas hablar así del tema de la disciplina positiva, porque para mí es un ámbito que desconozco. Yo sí que me dedico al mundo de la educación, de la educación infantil, pero no he abordado desde ese aspecto. Y la verdad que me parece muy interesante. Estos últimos días he estado así mirando más en profundidad tu web. Y bueno, he encontrado así algunas cositas que me han levantado, como me han despertado mucho el interés. Las cartas estas que hay me ha parecido como muy interesante. Y quería que me contases un poco más sobre eso, eso, eso. Sí. Estas son las 52 herramientas de disciplina positiva de Jane Nelson. Jane Nelson lo que hizo fue, bueno, Jane Nelson ha escrito un montón de libros. Y uno de los libros que escribió se llama ¿Cómo educar con firmeza y cariño? Y lo que hizo es cómo aplicar la disciplina positiva en el hogar. Y entonces lo que se le ocurrió, la brillante idea es sacar sus apuntes, las experiencias, lo que habían escrito en los libros, como en tarjetas que son como más visuales, más cortitas, sacando pequeñas informaciones. ¿Por qué? Pues porque normalmente un libro te lo lees, lo anotas, subrayas, sacas apuntes, pero luego en el día a día, y los que sois padres, lo sabéis, no recurres al libro otra vez. Mientras que las tarjetas lo que te permiten es que tú puedas ir a tu mismo, comes una tarjeta y a lo mejor decides trabajarlas a semana, te la pones en la nevera, o yo, por ejemplo, las tengo por aquí. Me van recordando volver a poner el foco en lo que importa y es como una especie de resumen de todo lo que es la disciplina positiva. Entonces era desde herramientas, pequeños tips, pequeños consejos. Sí, claves prácticas, ¿no? Para poder llevar al día a día. Eso. Y claro, es que yo las vi, o sea, las vi en tu web y vamos, me voy a hacer con unas porque me pareció muy interesante. Y centrándonos un poquillo en el bestseller, que estos días, bueno, que estamos ahí un poco alucinadas en este libro en el que has colaborado con esos dos capítulos. Quería que, bueno, ¿cómo te llegó a ti la propuesta? Porque como hemos sido tantos los autores que hemos participado, a cada uno nos ha llegado por un lado, entonces no sé cómo fue a ti esta propuesta. Fue una sorpresa y de hecho hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo se puede escribir un libro en cinco días? Cinco días no, en un fin de semana. No sé, pero a mí fue de un día para otro. Pues, a ver, cuando surgió todo el problema que estamos viviendo con el coronavirus, conmigo se puso en contacto Diana, Diana Lacem, la que ha liado todo, ¿no? Esta petición de la vida. Entonces me llamó y me dijo que, bueno, que como estábamos en una situación que era, pues se salía de lo normal, ¿no? Ya habían cerrado colegios y todo, que qué me parecería poder aportar mi granito de arena, que por supuesto iba a ser altruista, de hecho, bueno, lo que se propuso fue que pudiéramos buscar dónde destinar lo que se recabara, que tampoco teníamos, yo por lo menos desde mi lado digo, bueno, pues esto será algo que los papás usen en su casa y no saldrá de aquí. Cuando vimos que en Amazon estaba como número uno en ventas, nos lo retiraron, no tuvieron que volver a poner y volvía a ser número uno en ventas, con una satisfacción y sobre todo cuando sabes que lo que se recauda es para ayudar, en este caso la Fundación Madrina, a madres con niños pequeñitos que están en una situación muy difícil, no pueden salir de casa, se han cerrado los alimentos, bueno. Entonces me llegó la propuesta por Diana y claro, con los ojos cerrados dije que sí, dije, bueno, yo lo que pueda. Y bueno, lo maravilloso fue que se creó un grupo y cuando vi que había tantos profesionales que estabais ahí metidos con todo lo que vais a aportar, dije, madre mía, esto va a ser oro. Y de hecho, bueno, todos los capítulos, que creo que son 20, es que, ¿a cuál mejor? O sea, era mal decirlo, pero la verdad es que alguien haga algo de manera desinteresada y con todo lo que se ha puesto, ojo, tiene muchísimo valor. Sí, la verdad que lo que es la propuesta es fantástica, ¿no? Porque al final con esa guía y ese manual estamos ayudando a todas esas familias en sus casas y luego, por otro lado, a todas esas madres con niños que ahora mismo están en una situación tan complicada, ¿no? Y que así además nos lo han hecho llegar. O sea, que es fantástico. Y la verdad, bueno, vamos a hablar de mis dos capítulos, pero es que hay de todo en el libro. O sea, es que hay desde alimentación consciente, yoga, emociones, hay un capítulo que es de chiquitectos, más niños, bueno, es que es completísimo. Y lo que más me ha gustado, sobre todo, es que no es algo, es verdad que ha surgido por el momento, pero es algo que no se queda estacional. Es decir, que es que nos va a servir en todo momento. Claro, totalmente. O sea, que es algo que tiene como un título muy potente, ¿no? Para poder dar esa difusión y que llegue realmente el mensaje y esa ayuda, pero que se puede trasladar trasladar a todas las situaciones cotidianas de convivencia en una casa. Mira, pregunta la mamá Tuli que cómo se llama el libro. Mira, te lo ponemos por aquí. Coronavirus. En el momento en el que pones coronavirus, en Amazon te va a salir directamente. Coronavirus manual y ya te sale. No sé si me sigues viendo, Diana, porque es que tengo un poco la conexión de internet. Lo viendo. Vale. Voy a intentar escribirlo, pero no lo puedo escribir. Pero, bueno, es Corona Venus, manual para sobrellevar la pandemia con niños y adolescentes. Sí, es que a mí no me deja enviarlo. ¿Escribir? Sí, no, enviarlo. Se queda como pensando. Ah, vale. Es que en internet estos días en mi casa, bueno, yo creo que... Luego lo ponemos e intentaremos... Mira, ya, ya se ha mandado. Has pedido. Intentaremos grabar en el directo y si no que lo puedan ver. Solo con poner coronavirus ya te sale el primero. Vale. Y, bueno, te quería preguntar acerca de esos dos capítulos con los que has colaborado, que sí, me los he apuntado aquí para no decirlos mal. Eso es en casa con un adolescente, que, bueno, esto es el tema de ahora, ¿no?, porque es verdad que los niños como que tienen esa necesidad también de salir, pero esa época de adolescencia que no se sabe muy bien cómo abordar, cómo sobrellevar en casa, encerrado, ¿no? O sea, que yo me pongo a pensar también en mi adolescencia con mis padres encerrada en casa y digo, madre mía, o sea, que es un tema que es muy interesante. Y el otro que es, ponte en primer lugar, cuídate para cuidar, ¿no? Cuéntame un poquito sobre qué van estos capítulos. ¿Por cuál empezamos? Yo creo que por el S.O.S. adolescentes. Pues mira, el S.O.S. adolescentes, a ver, a mí la adolescencia es una etapa que me gusta muchísimo. Me parece la etapa más preciosa de la vida porque creo que es como la segunda oportunidad y es donde empezamos a ser personas, a descubrir el mundo. Bueno, me parece apasionante. Lo que ocurre es que tiene una fama muy mala. Entonces, claro, ser adolescente es como... Es más, es tan mala la fama que tiene, que nos dicen los expertos, que la adolescencia empieza en torno a los 9-10 años, que hay muchos padres que te dicen, no, 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 mi hijo tiene 9 y mi hijo no está adolescente. ¿Por qué? Porque esperamos los cambios malos de la adolescencia. Entonces, no podemos asumir o entender que una adolescencia no tiene por qué ser algo horrible. ¿Es difícil de llevar? Sí, es difícil de llevar. ¿Por qué? Porque entramos en lucha con muchas cosas. Entonces, el motivo de hacer SOS, Tengo una adolescente en casa, fue porque, además recuerdo un día que estaba viendo la tele y salió un grupo de adolescentes y uno de ellos estaba de juerga y decía, a mí el coronavirus no me va a quitar la fiesta. Entonces, bueno, a ver, lo que dices tú, a mí me viene a mi mente mi adolescencia, donde yo lo que quería era estar en la calle, con mis amigos, con mi gente, que ahora lo importante, estamos hablando mucho de la familia, pero es que para los adolescentes la familia son sus amigos. Y sí, tienen las nuevas tecnologías. De hecho, es apasionante, no sé si tú te has fijado, pero recuerdo un día estaba en un Burger King, estaba con mis hijos y con mi marido, y vinieron tres chicas adolescentes y se sentaron en un banco, una al lado de la otra. O sea, no se sentaron enfrente, no, todas al lado. ¿Por qué? Porque están con el móvil, están así, y entonces están enseñando continuamente y es la mejor manera de poderse... O sea, y me he ido fijando, y si te fijas, verás que se sientan en los bancos, se sientan todos del mismo lado. ¿Por qué? Porque se están enseñando los móviles. Entonces, sí, es verdad que las nuevas tecnologías les están ayudando, sin embargo, necesitan estar en contacto con sus iguales. Entonces, aparte, tú imagínate, yo lo pensaba, un adolescente que no debería, pero que haya empezado a fumar. Así, si está en casa y no puede, ¿no? O que está deseando salir para ver a sus amigos y hablar de la camiseta que lleva, de la música que escucha, de cómo le quedan los... No sé, parece frívolo, parece superficial, pero es lo que les toca ahora. O sea, es su momento, ¿no? Eso es lo que les importa. O el flirteo, el me gusta a una chica, me gusta a un chico y tengo ganas de verla, de besarla. ¿Cómo maneja es una adolescente? Esa situación. Porque sí, los niños pequeños necesitan ir al parque, como necesitan los adolescentes, que también lo cuento ahí en el capítulo, los adolescentes necesitan igualmente contacto con la naturaleza. Lo que ocurre es que a un adolescente ya no le llevas tú al parque, va solito. Y te usa plenito, van otros hijos, pero necesitan. Entonces, también privarles de salir es duro para ellos, ¿no? Estar encerrados encima en esas cuatro paredes. Que está con una luz interior. Total, total. Ayer justo, además, estuve hablando con Diana Alacem de esto, ¿no? Sí. Y me contaba que a ella le están llegando muchas familias contándoles que sus hijos adolescentes están como sumidos en una profunda tristeza encerrado en sus cuevas, ¿no? O sea, como que sus habitaciones se han creado como ese día a día, esa cotidianidad, pero sumidos como en una tristeza en un... Y lo decía, ¿no? Dices que necesitan salir y muchas veces no se les está atendiendo como esas necesidades que ellos están pidiendo a gritos. Claro, pues fíjate que yo me imagino que tú has dicho de la cueva, normalmente las habitaciones de los adolescentes, te las imaginas eso, sombrías, oscuras, llenas de todo lo que te vas a encontrar. Y entonces, claro, imagínate que no es lo mismo estar metido en tu cueva porque tú lo eliges a estar metido obligatoriamente en tu cueva, ¿no? Y salir y que te pones a jugar a un juego de mesa. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que habrá muchos adolescentes que lo estén llevando mejor porque tengan una relación más o menos buena en la familia y habrá otros que lo estén llevando peor porque la relación en este momento en la familia sea mucho más tirante. ¿Por qué? Porque entender la adolescencia es algo necesario a lo que no nos hemos parado a hacer. Entonces, quizá ahora sí sería un buen momento para poder entender a la adolescente que tenemos en casa. Y reflexionar de todo esto totalmente. Sí, sobre todo porque va a haber mucha lucha de poder, va a haber mucho choque, vamos a estar nerviosos nosotros porque yo como madre estoy nerviosa porque tengo mis preocupaciones que no son las de mi hijo, ¿no? Porque mi hijo tiene su habitación patas arriba y le digo, tenemos un problema con tu habitación y me dice, el problema lo tendrás tú. Porque yo ninguno. ¿Te he dicho yo algo así de la tuya? Entonces, claro, si ya vamos ahí de esa manera como un toro a decir, es que tú, es que haces, es que solo piensas en ti, lo que vamos a encontrar precisamente es más rechazo, más lucha. Y claro, nos toca a lo mejor ejercer de padres. Ejercer de padres significa que yo soy el adulto y él es el que está, mira, me escribe Margo, un beso. Y sin embargo, nuestro hijo está aprendiendo de nosotros. Totalmente. Y también una manera como de, o sea, es que me parecen muy interesantes estos dos capítulos porque creo que casan entre ellos muy bien, ¿no? Sí, porque justo era lo que te iba al azar. Claro, si yo no me cuido, si yo no estoy bien, si yo tengo ahí mucho peso, tengo una mochila muy grande que estoy cargando, pues que van a saltar chispas. Y si entramos ya en la pareja, que ahora estoy peor con mi pareja porque estamos entre cuatro paredes, pues todavía mi hijo se va a llevar lo mejor. Si tengo un niño más pequeño que encima está demandando todo el tiempo que le haga caso, que le atienda, y es que ya no puedo más, o sea, es que mi jarrita de energía está ya o se desborda, pues que estoy bajo mínimos. Claro. Entonces, claro, nos tenemos que cuidar. ¿Y qué mensaje enviarías? Un mensaje, una clave de autocuidado a las familias que nos ven. A ver, mira, en el manual he incluido este mantra que tengo aquí, ¿vale? Que son pequeñas frases que tú te puedes escribir en una pizarra y decirte, yo hay una que estoy usando últimamente muchísimo, que es Esto también pasará. Porque cuando estamos obcecados en es que hay que poner la mesa, tenemos que comer todos a la misma hora, es que pequeñas tonterías, pero es que es lo que hay, ¿no? Es que no has sacado el lavavajillas, es que está la casamanga por hombro, bueno, que esto también va a pasar. Claro. Que esto también pasará. Y de hecho, cuando vemos las cosas con distancia, las vemos de otra manera. Y otra cosa que ayuda también mucho es pensar que no te está ocurriendo a ti. Parece una tontería, ¿no? El relativizar y decir, bueno, si me estuviera contando mi amiga que tiene a su hijo o a sus hijos que no se quieren bañar, no se quieren lavar los dientes, ¿yo qué le diría? Pues grítale, dale un buen grito y le coges de la oreja y le metes en el baño. O le diría, bueno, mujer, a lo mejor es que el niño en ese momento no quería bañarse. Bueno, pues a lo mejor se puede bañar después, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para cuidarte? Pues intentar en estas cuatro paredes en las que estamos sacar ratitos para uno mismo. Esos ratitos no tienen por qué ser de, venga, me voy a hacer una clase de spinning. No. Puedes empezar con cosas pequeñitas, con que sea ponerte delante de la ventana y tomarte un té, un café, no sé, lo que sea delante de la ventana, ponerte una canción que te guste mucho. Aprovechas y bailas o tarareas, lo que sea, lo que te haga otra vez, volver a que la tapa del cerebro baje, a veces nos destapamos y volver a... Eso es demasiado. Eso es. Y entonces volver a enfocarte. Entonces, para cuidarte, sobre todo, pues eso, relativizar, sacar tiempo para ti y cuando tenemos hijos mayores, pedirles ayuda. Parece que no, pero cuando llegas a tu hijo le dices, mamá está nerviosa, lo estoy pasando mal, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se te ocurre que vamos a hacer? Los niños sienten, incluso como más pequeñitos, sienten que les estás implicando. Los pequeños te van a dar una respuesta que te va a hacer reír, porque a lo mejor te dicen, oye, mamá, cambia de crema, que te salen arrugas. Y a mi hijo, ¿por qué tienes tantas arrugas, mamá? Bueno, y a lo mejor te dan una buena idea y te dicen, mamá, pues tú bate en la cama que te hago un masaje. Bueno, te hacen cuatro cositas tontas y ya te han hecho un masaje. Sí, como el hacerle partícipes de lo que está sucediendo, ¿no? Al final es algo que es fundamental. Para ellos también, yo creo que es como ese mensaje est tranquilizador, porque ellos saben que algo ocurre y el que le hagas tú también una transmisión desde cómo te sientes, al final es seguir creyendo en sus competencias, ¿no? Claro, claro. Mira, a cada niño hay que decirle, según su edad, lo que pueda escuchar en ese momento, pero no hay que ocultarles la realidad. O sea, la realidad es que tenemos que estar en casa, no sabemos por cuánto tiempo y tenemos que llevarlo lo mejor posible. Somos una familia y tenemos que buscar la manera de coordinarnos lo máximo posible. Yo voy a entender tu necesidad, tú vas a entender la mía y vamos a llegar a un acuerdo. Por aquí nos preguntaban además que dónde está el límite, ¿no? Si no se quiere duchar, por ejemplo, ¿hasta cuánto hay que ceder? A ver, es que esto va en cada familia, no hay varitas mágicas universales. Lo que sí que es universal es el respeto, es decir, tu actitud. Tú tienes un hijo, pues por ejemplo, tengo un adolescente de casi 17 que no se quiere duchar. Bueno, pues seguramente no se querrá duchar y cuando se meta a duchar no querrá salir. O sea, que el problema lo vamos a tener, pero es que el que tiene 5 le pasa lo mismo, que está jugando con los legos y le quieres llevar al baño y te dice, ahora voy, ahora voy. No va a ese, claro, si le puedes meter de mala manera, cosa que no deberíamos hacer porque nos estamos dando cuenta que cuando tienen 17 ya no hay quien le meta. Entonces, la mejor manera, pues lo que hemos dicho, bajar tus expectativas y bajar a la realidad. Cariño, hay que ducharte. ¿Tú qué idea tienes para ducharte? Y escucharle, ¿vale? Y a lo mejor te dice, pues me voy a duchar una vez cada 15 días. ¿Me haga o no me haga falta? Vale, pues muy bien, muy gracioso. Ya tomamos nota. Como eso no puede ser, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué te parece si ponemos días alternos? Por ejemplo, no lo sé. O cuando hayas sudado o no sé, y llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos, supervisarlos y hacer que se cumplan porque lo que nos ocurre muchas veces es que hacemos un acuerdo y en cuanto el niño lo incumple, enseguida volvemos a lo de siempre. ¿Ves? Y también me gusta que cumplan los tuyos y confiar, y confiar porque lo hacen. Entonces, hablando, hablando y cuando son adolescentes hablando y negociando. Con niños pequeños pues a través del juego. Lista es, dirigir. Y luego yo creo que es muy importante también, ¿no? Esto que estamos hablando es transmitirles a las familias porque a mí me da la sensación desde que llevamos aquí encerrados con tantas propuestas que ha habido a través de Instagram, de YouTube, de clases, de juegos, de cuentacuentos, que al final un poco se está creando una dinámica de que las familias tienen que ser los animadores socioculturales de sus hijos, los payasos de la tele, los educadores, los maestros y además seguir con esa vida en casa de tener que hacer las cosas de casa y además teletrabajar. Entonces, como también mandar ese mensaje tranquilizador. Mira, yo creo que nos hemos saturado hace poco lo ponía en un post que empezamos como mucho en los primeros días de, venga, rutinas y tabla de rutinas y a mí me decía, ¿qué tabla? Yo ponía tabla de rutinas y después es que no la estoy siguiendo y me vengo abajo, me hundo porque es que esto no sale como, pues igual que en el cole estaban cinco horas, pues cinco horas en casa. Es que es inviable, que no es la misma situación porque antes salían, tenían contacto con otras personas, les daba el aire en la cara, es que todo hace y luego aparte, pues lo que oigo muchas veces, dice, no, los profes tienen el cielo ganado, pues sí, los profes tienen el cielo ganado y los padres también nos estamos ganando el cielo porque se está mezclando mucho, estamos, esto que habíamos dicho siempre de que familia y escuela tenían que ir unidas, pues mira, ahí está la escuela, pero claro, aún no es su papel. Pregunta a una madre, mi hijo de 17 años no quiere hacer eso, pues lo mismo, o de 17 o los que tenga, pues qué tengo que hacer, llegar a acuerdos y exponer la situación. Vamos a ver, el día tiene 24 horas, ¿qué plan tienes para estas 24 horas? A lo mejor se puede dejar los fines de semana libres, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hoy mis hijos no han hecho nada del cole porque era fin de semana. Yo también me lo he tomado libre. Yo, por ejemplo, en eso reconozco que soy muy flexible y durante la semana pues tenemos puesto más o menos un horario, se ponen casi todos los días a la misma hora, pero también va cambiando. Porque hay noches que vamos más tarde, porque a lo mejor se ponen a jugar a otra cosa y cuando terminan se ponen con lo otro. Sin embargo, sí que tenemos unas normas. O sea, somos flexibles, pero sí que tenemos que todos los días vais a hacer algo del cole porque nos han mandado cosas del cole para que no perdamos la rutina, para que no se nos olvide. Me siento con ellos. Ellos también saben que yo tengo también mi ratito para hacer y lo respetan. Entonces intentamos, pues eso, por ejemplo, después de comer casi todos los días vemos una peli. Entonces según lo que yo tenga que hacer, a veces me siento con ellos a verla y a veces aprovecho y me voy. Pero bueno, ¿yo por qué tengo esa peli? Porque el ratito de la peli es tiempo que yo tengo para mí, para hacer mis cosas. Entonces lo he organizado así, pero claro, en cada familia tiene que ver lo que les funcione. ¿No? Claro. Sí, pero al final es muy importante eso, ¿no? El crear unas rutinas, pero también ser flexible con esas rutinas y poder ir adaptando esos tiempos a, bueno, pues a que no sea una pérdida total de rutina del día a día, sino el ayudarles también pues a estructurar el día y que no sea como ese tiempo de pues me levanto a las 3 de la tarde y como a las 5 y bueno, pues ayudarles también que eso también a nivel emocional les marca, ¿no? Y les va ayudando. Es que yo creo que nos entró mucho miedo con esta situación porque nos imaginábamos qué van a hacer todo el día mis hijos en casa y sin embargo yo lo que estoy viendo es que están felices y están haciendo de todo y están sacando juguetes con los que no jugaban, inventando cosas que antes no inventaban, entonces está habiendo tiempo para todo, sin prisa, que siempre nos quejábamos de ya quisiera yo dejarles pero es que al día siguiente tiene que madrugar, bueno, ahora ya no, entonces ahora esa excusa ya no la tenemos. Entonces, claro, mira, me han llegado para ver el circo del sol, para ver teatro, para ver, no he podido ver nada, porque llega un momento en que el exceso de información satura, entonces lo mejor es que cada familia organice su casa como mejor le vaya, o sea, hay muchísimos profesionales, mucha gente haciendo muchísimas cosas además gratuitas, en abierto, que las puedo, yo por ejemplo ayer o antes de ayer estuve haciendo gimnasia virtual con Patri Jordan, vale, la he hecho dos veces porque ya no hay quien le siga el ritmo, quiero decir que yo también voy seleccionando, entonces no nos agobiemos como padres, vale, y tengamos unas normas sí claras de convivencia, de respeto mutuo, pues no puedes estar todo el día, pues no sé, viendo la tele, porque todo el día no puedes, bueno, vamos a poner unos horarios, vamos a poner unas normas, pero vamos a ponerlo, no nos vamos a enfocar en un castigo, como el otro día me decía una madre, le he roto la play, porque me he pillado un cabreo que he cogido y se la he roto y ahora qué hago, pues ahora lo tienes complicado, claro, ¿qué es lo que hay de base? Pues que a lo mejor la mamá estaba muy cansada ya también y ha roto la play porque es que en ese momento es que no sabías qué hacer. Claro, y ha sido la play porque era lo más cercano que había, o sea, y al fin y al cabo se puede retomar. Totalmente. Y bueno, retomando un poquito el tema del libro, del manual, este del que es un bestseller ya en Amazon, te digo que si quieres dar el bombazo de esto que estamos preparando, dar alguna vista así sutil. Vale, yo voy a hacer otra parte, voy a hacer la parte de dar las gracias, ¿vale? Y tú vas a dar la parte de dar la información porque se te da... Yo le voy a dar las gracias a Mario, a Paz, a Eli, a Ana, a todas las personas que estáis ahí detrás organizando todo esto, a Paloma, porque estáis creando algo muy bonito que va a ver la luz dentro de muy poco y es dar un paso a más allá con el libro, ¿no? Es que los 19 que nos hemos juntado hemos dicho, no, esto no es suficiente, hay que ir a por más, ¿no? Y como yo digo, cada vez que nos reunimos virtualmente, nos estamos viniendo muy arriba, pero no hay nada mejor que tener ilusión y ponerle ganas, con lo cual va a ser un éxito... ¿Qué va a ser un éxito? Cuéntame. Total. Bueno, pues un poco diciendo lo que decías tú, ¿no, Diana? Que para que el libro no se quedase ahí, bueno, pues estamos ahí trabajando, dándole una vuelta a todos estos temas, a las temáticas de todos los capítulos, para poder bajar un poco más a tierra todo esto y que sean claves más prácticas, herramientas mucho más tangibles y ofrecer mucho más contenido a través de talleres, de webinar, ¿no? Y los padres puedan opinar, hablar, preguntar, todas estas dudas que os aparezcan, que dicen, vale, yo me leo el libro, estupendo, yo me lo apunto, tal, bueno, pero ahí vamos a estar pues para poder abordar todas esas dudas y esas cuestiones que surgen y dar tildoritas para ayudaros en ese día a día. Así que la verdad que sí, que está siendo, yo estoy disfrutando un montón porque también estoy aprendiendo muchísimo trabajando al lado de profesionales como tú, ¿no, Diana? Que ya tenéis una trayectoria muy amplia y bueno, yo la verdad que estoy encantadísima y que esto va a ser la bomba, o sea que... Bueno, lo bonito es que de una situación tan dramática estemos sacando algo bueno y yo con lo que me quedo es que estaba claro que se podía hacer. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Cadena de favores y para mí es una cadena de favores y hay otra que me gusta también mucho que se llama La vida es bella y es poder hacer un cuento de una situación tan difícil y me quedo también con eso, sacarle la parte bonita y contarlo de otra manera. Hay gente que lo está pasando muy mal y hay situaciones muy duras, esto nos va a dejar huella a todos y qué mejor que dejar nosotros una huella que sea de aliento, de ayuda, de esperanza y de crecimiento, con lo cual yo la verdad es que le doy las gracias a Diana otra vez por haberse puesto en contacto con nosotros y todos los que habéis dicho que sí porque claro, si no hubieras dicho que sí esto tampoco habría sido posible. Hay un trabajo en equipo full time rapidísimo que ha sido más en realidad lo que decían el tiempo que ha tardado en publicarse en Amazon que luego no que luego sí que realmente lo que se tardó en ponerse de acuerdo y decidir y sacar el trabajo adelante. De hecho, a mí me sorprendió que está ya en papel. Ya, es que ha sido... Sí, siempre he pensado que esto del libro era más... Bueno, llevará más tiempo pero bueno. Y además entre comillas sin dinero de por medio porque quiero decir que va toda la fundación nosotros no nos quedamos con nada y va toda la fundación madrina. Sí, así que nada, pues maravilloso. Yo estoy encantada de poder compartir este ratito contigo y que nos hayas contado un poquito más en profundidad sobre tus capítulos y sobre tu trayectoria. Así que nada, vamos hablando y vamos trabajando, vaya, que tenemos ahí tela. Sí, sí, vamos a ver en qué queda y sobre todo, bueno, pues animar a la gente si se han hecho con el libro que puedan ir viendo los capítulos lo que les gusta para luego cuando lancemos la otra parte puedan elegir ir viendo lo que les interesa más y luego también animarles a seguirnos en redes porque con las publicaciones que tú subes las publicaciones yo hay cosas que están en el manual que también están en YouTube en la web y pueden ir viendo pues eso para tener más información y sobre todo la base por lo menos para mí cuidarse estar bien ¿vale? no estar en modo supervivencia porque muchas veces como madres estamos bueno ya dormiré bueno ya comeré bueno ya descansaré y por ahí le mando un beso a Nuri y al final lo que hacemos es que nos vamos desgastando y no nos damos cuenta y a la mínima cuando el niño se ha dado la vuelta y le ha dado un codazo a su hermano le pegamos el grito porque hemos oído el llanto y el llanto nos ha destapado entonces cuidarnos cuidarnos mucho y sobre todo relativizar que esto también pasará y ese mensaje de cuidarse para cuidar ¿no? eso es ponerte en primer lugar ¿no? que siempre además lo que yo tengo así grabado a fuego es como que las madres son lo último lo primero son los hijos y sí los hijos son importantes pero no son lo más importante porque si tú no estás bien ellos tampoco pueden tocar bien eso totalmente muy bien pues nada con este mensaje esperanzador nos vamos y nada un placer Diana guapa gracias a ti por invitarme a esto un beso grande muy bien chao nos vamos pues nos ha vamos pas CC por Antarctica Films Argentina